Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás Ese era tu destino Después que todo te falló Hay que regresar Y ser feliz conmigo Pero tú No piensas que mi amor Por siempre te olvido Y exigues mi cariño De veras Lo siento No podré Volverme a enamorar De ti ya no es Lo mismo Se lo espero Que si es más que mi amor Se debe de su mar Y no me voy a tomar Porque yo Será mi querer Y a un fin de ser No te lo voy a dejar Ahora vuelves Buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarte Pero yo Te aclaro de una vez No debes de entender Es demasiado tarde Cántale bonito Gracias 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 Gracias